Esto es una clase de geografía y supongo que os habéis preguntado por qué se llama geografía. Siempre nos han explicado en el colegio, nos han presentado la geografía como algo relativamente aburrido. La geografía era básicamente saber dónde están los ríos de España, cuáles son sus afluentes, cuáles son las capitales de provincia, los macizos montañosos, cuáles son las capitales de los países, las ciudades principales, las ciudades menos importantes. Entonces, se presentaba la geografía como una cuestión estática, pero si la geografía es una cuestión estática, la geografía no sería una ciencia social. Queremos establecer en esta clase una premisa, una premisa que va a atravesar el contenido del conflicto, y es que el espacio, la geografía, está atravesado por el tiempo. Esto puede parecer una paranoia, un espacio atravesado por el tiempo, pero tiene mucha importancia teórica y metodológica. Para recordarlo, podéis acordaros de una película de Vincenzo Natali, no sé si la conocéis, de Q, el cubo. Hay una segunda versión de esa película que se llama el cubo 2, en la que, digamos, la metáfora fundamental es que las tres dimensiones del espacio, las tres aparentes dimensiones del espacio, verticalidad, horizontalidad y perspectiva, están atravesadas por el tiempo. Entonces, afirmar esto, afirmar que el espacio está atravesado por el tiempo, supone reconocer el espacio como un producto histórico, como un conjunto de relaciones sociales configuradas históricamente. Un ejemplo sencillo para pensar esto. Un aula. La distribución espacial del aula es estática, es aséptica. ¿Está estructurada, digamos, de una manera inocente o no? ¿Por qué la mesa del profesor es más grande? Es una cosa que me he preguntado desde hace tiempo. Normalmente los profesores no necesitan una mesa particularmente grande, porque se pueden levantar para hablar, apenas necesitan un lugar para colocarlos los papeles. No necesitan escribir, no necesitan tomar notas. Son los estudiantes los que necesitan, en última instancia, una mesa cómoda en la que puedan dejar los libros, las hojas de apuntes, los bolígrafos... Sin embargo, es la mesa del profesor la que es más grande. Alguien podría decir que esto responde a cuestiones de visibilidad o de teatralidad. Es para que al profesor se le vea mejor, se le escuche mejor, y por lo tanto tenga más facilidad para dar su clase. En los Estados Unidos, donde paradójicamente existe una pedagogía docente en las universidades muy democráticas, la estructura, sin embargo, es distinta. El profesor no tiene mesa, ni tiene sitio. Tiene una tribuna. Una tribuna que está rodeada de gradas en las que los estudiantes están desde arriba viendo al profesor. Ahí sí se podría afirmar que en todo caso, esa estructura espacial está orientada a la visibilidad del profesor. Sin embargo, tal y como se construyen espacialmente las aulas aquí, tenemos elementos distintos. La silla, por ejemplo. Las sillas en las que estéis vosotros son de manera dura y no particularmente cómoda. Sin embargo, la mesa del profesor está como acolchadita. Dice, ¿por qué la mesa del profesor tiene que estar acolchadita? Decíamos en una clase del otro día que a lo mejor es que hay muchos problemas de artritis o de próstata entre el profesorado de esta familia. Por eso significa en última instancia que la silla está más cómoda. ¿Por qué la mesa del profesor es más grande? ¿Por qué la silla está acolchada? Pues en última instancia, ¿por qué hay relaciones de acolchadita? Relaciones sociales detrás de esa estructura espacial. Hay una relación de jerarquía. El profesor manda más. Y como manda más, tiene que tener una mesa más grande, una silla más cómoda que, de alguna manera, expresen simbólicamente esa posición de jerarquía. Es en última instancia lo que nos permite a nosotros intervenir aquí. Seguramente si os cruzáis con nosotros por el pasillo no pensáis que os fuéramos a dar clase. Que a lo mejor os estamos tomando el pelo desde hace cinco minutos. Hemos entrado aquí, os estamos contando un rollo, que esto no tiene nada que ver con la asignatura, ni tiene nada que ver con la geografía. Ya hemos engañado a Alberto y a Rosa, pero como nos hemos entrado en esta mesa y hemos empezado a arrasar, vosotros guardéis silencio y nosotros le damos aquí el boito. Hay una estructura espacial que nos está facilitando, en cierta medida, poder dar esta clase. Una realidad espacial con relaciones sociales de jerarquía, de mando, de poder. ¿Por qué el profesor puede hablar cuando quiere? Y el estudiante tiene que pedir permiso para hablar. Incluso tiene que pedir permiso para ir a mear. Tiene que levantar la mano y decir, profesor, ¿puede ir al servicio? ¿Por qué? ¿Por qué esas relaciones de mando en una estructura universitaria en la que, aparentemente, podría cansarse ya? Y todos somos mayores de edad, pagamos nuestras tasas y la relación que podemos tener aquí debería ser más democrática, más igualitaria. ¿Por qué un profesor puede capearse? Puede tener, hola de trabajo, puede tener un mal día, enfadarse con una alumna porque llega tarde, porque estamos llegando tarde a esta clase. Y es algo que una alumna gana vez puede plantear. Los profesores llegan tarde también. Y es extraño escuchar a alguien que diga, ¿por qué llega usted tarde? Llego a ti dos, diez minutos esperándole. Y si lo ha venido usted a consultar, pues avisa y odia. Si digo, yo también a menos muerte. Sin embargo, esto no es lo habitual. Lo habitual es que sea el profesor el que se enfade. Y esa estructura espacial, ese espacio que configura la clase,